Rafa, por fin, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bien, te veo mejor Lo siento mucho, de verdad Sí, sí, yo también Te quiero agradecer por preocuparte y por haber ido a mi casa anoche Me hizo muy bien, me hace muy bien Tenés que agradecer A mí me gusta estar con vos en este momento y acompañarte ¿Cómo estás? Bien, no sé, bien, por un lado estoy mejor Pero por otro lado me hubiera gustado que este tipo le hagan un juicio Y que se pudra en la cárcel y que sufra como sufrimos todos Fue muy fuerte verlo ahí colgado Me imagino, debe haber sido horrible Sí, sí, también fue como horrible lo que me pasa a mí Porque te juro que lo vi ahí Y una parte mía se puso contenta de verlo Y yo nunca fui un tipo vengativo, ¿entendés? Y sí, sentí como un alivio cuando lo vi No, pero está bien, es normal No es de vengativo eso Vos no hiciste nada malo El tema es que, viste, Angie, no se me va de la cabeza con estas cosas Como que me vuelve a la cabeza y ya no me importa nada Y lo único que quiero es que vuelva y que esté acá con nosotros Y que volvamos a ser felices Como cuando éramos chicos, ¿qué tal? Sí A mí también me gustaría volver cuando éramos chicos Sí, estaba bueno Sí, estaba bueno No había problemas Lo único que podía llegar a pasar era que se nublara y no podíamos ir al lago O que el chico que te gustaba no te mirara ¿Sabés qué? Yo nunca te lo confesé Pero en esa época yo estaba muy enamorada de vos Me jodas No, es verdad, es verdad Pensaba que nunca en tu vida te ibas a fijar en mí ¿Por qué? Porque no, porque imposible eras el más lindo de todos Eras más grande, yo era una nena para vos ¿Sabés qué? En ese momento había una sola chica que me interesaba ¿Y quién era? No sé, no sé si creerte Créeme Créeme